¡Vamos con la siguiente batalla que es un batallón! ¡Quiero que pasen Lilo, Storm, Estefa y Ítalo! ¡Vamos con la siguiente batalla! ¡Arranca Storm! ¡Terminadito! ¡Gian y Gonzalo! ¡Wow! 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 ¡Ay una mano arriba! ¡Ok! ¡Se lo damos él! Tu carrera de rapero me parece de la pluma porque al final me genera calma y luego me genera dudas. Por eso hermano, este no estructura, hago solamente un rapero cara dura. Estefa, la salvación genera el cambio. La milla mantiene a Xameni y se escapó a jugar la Champions. ¡Che! ¡Che! ¡Ando cortechano! ¡Humildad con plata forreando por el barrio! ¿Qué te pasó con el estudio? ¿Lo viste de Intersimple? ¿No me viste en Interludio? ¿Cantaste siempre el bustio? ¿Se fue hasta Junio? ¿Por eso sos Vinicius? ¿Pero tenés lo de Junio? Cambio los colores de esta odisea que habla de mi carrera rapera si no tenés ni idea. ¡Ey! Vos no me conocés, venís al salpado porque estás en una ciudad que no conocés. A mí tampoco me conocés y mucho menos me convencés. En la cancha sos Mbappé. Vas a solamente correr y guardas que tu frase ni siquiera la exporté. Me cansé porque la ira la contuve. Pero arrancó el Estefón que al público te lo sube. Tienes como 20 pero parece prepuber. Y aceptó porque el tiempo que el Densu le prometió una Core Burger. ¡A la duda Core Burger! ¿Qué te pasa sos segundo? No me ganaste en el año pasado tampoco ahora. Eso es porque tu nivel se quedó muy nocturno y soy Mbappé a los 18 campeón del mundo. A los 18 campeón del mundo. Es así, esto es rotundo. Vos qué onda que tenés ese estrés. ¿Qué le pasó al polaco del 2003? ¿Qué mierda le pasó al polaco del 2003? Mejor que no te estresé. Hermano la verdad que mi mierda sí es turbia. Si yo soy el polaco te pongo en la racumbia. No te gané en la de antes. Me gusta dejar las cosas claras con las manos llenas de sangre. ¿Por qué no encuentro contingantes? Estefón futuro rapper, vos futuro cantante. Yo salí campeón y vos te fuiste quien levita. Por eso él ganó, se ganó la copa cepita. El Estefá es Estefán que no me va a ganar. Por eso es que la victoria al Estefá lo evita. A mí no me afecta nada de lo que digan. Pura pavada, puro chantaje. No me mira a la cara cuando rapea. Está asustada, esta perra malvada. Tiempo, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Juro, a la cuenta de tres, dos, uno. Pasa Estefá, fuerte el aplauso. ¡Pasa Estefá, fuerte el aplauso! ¡Pasa Estefá! ¡Gracias!